La voluntad de ser más eficientes desde sus producciones fue patentizada por los trabajadores de la empresa Lácteos Bayamo en un acto para condenar el bloqueo. Representantes del sindicato, dirección del núcleo del partido y la juventud dieron los argumentos de los daños ocasionados. Sepa gobierno de Estados Unidos que basta ya de fracasados intentos de socavar la integridad de los jóvenes cubanos y deprimir a nuestra nación por medio de bloqueos absurdos. Es hora de darse cuenta que necesitan aprender a hacer mejor las cosas, de darse cuenta que no están solos en el mundo, que cada país tiene voz propia y que tantos pueblos no pueden estar equivocados. El sector de la alimentaria se ha visto imposibilitado de poner sus productos en el mercado norteamericano, encareciendo en aranceles y transportación a escenarios lejanos. La reciente victoria ante las Naciones Unidas para condenar esta hostil política reafirmó el respeto internacional a Cuba y su revolución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.